Anita Riffs, el próximo 19 de julio se estrena por las pantallas de la red Estas Fabulosas Flores. Así que nuestro hashtag a partir de este minuto es FabulosaAnitaMB para que nuestros amigos en casa puedan opinar y sobre todo dejarte preguntas, ¿no? Sobre las que quieran. ¿Lo que sea? No, me depende, porque si me preguntan alguna cochina no les puedo... Les puedo contestar en privado, pero al aire no. Esas son las mejores, pero esas después. Oye Anita Riffs, a ver, partamos por la noticia, ¿no? De Estas Fabulosas Flores. La historia es de una mujer que tiene su flota de taxi. Todas son mujeres. Los choferes son solo mujeres. Exactamente. Ella postula, es como una pyme, ella es viuda y su marido era taxista, tenía una empresa de taxi. Ahí parte todo el drama, digamos. Ahí parte. Lo único que sabe hacer es su casa y los taxis. Entonces dice, ¿qué hago? Y postula a poner una línea de taxi, conducía solamente con conductoras mujeres. Y gana. Y es ahí que comienza Las Fabulosas Flores. Ella se llama Manuela Flores. Ah, de ahí viene. De allí viene la empresa Flores. ¿Cómo aparece la actriz peruana despampanante? ¿La Angie Jibaja? Mira, les voy a adelantar una cosa. Sí, suéltala. La Angie aparece, porque como ustedes bien saben, ella es peruana. Claro. Viva Perú, viva la comida peruana, viva el pisco sáhuar chileno y peruano. Y viva el ceviche, viva todo aquello. Ella aparece porque era una canita al aire de mi ex marido, fíjate. Y era hija del caballero, no tenía la más prostituta idea de adónde. Para ella, su marido era un santo, un maravilloso señor trabajador. Y empieza a descubrirse de pronto que el caballero no era aquello. Y aparece esta buena niña y se encuentra con su hermanastro, que es mi hijo loco. Que lo protagoniza Nicolás Saavedra, maravilloso actor y a quien quiero mucho. Y fue mi hijo además en nuestra teleserie. ¿Y por qué Nicolás Saavedra aparece vestido de mujer? Porque para salvar un día algunas carreras le faltaba a la señorita conductora, a su señora madre. Y él para ayudar a su señora madre. Se transviste. Él se viste de mujer. Y es aquí que ahí empieza todo el despelote. No, si esta comedia, les voy a explicar algo. Esta comedia es absolutamente despampanante, descarnada, loca. Y yo creo que les va a fascinar. Sobre todo, yo creo que a la gente joven. ¿Por qué? Porque es una comedia... Se cayó algo. O se cayó alguien, que es lo peor. Se cayó el letrero del taxi, parece. No, alguien no se cayó. Sonó muy despacito. No, no lo ocupe, Anita. Es despaspanante, como les decía. Y a la gente joven les va a encantar. Pero también, yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas. Es muy loca. Es una comedia para gente que tiene la cabeza libre de prejuicios, de locura. Y que no quiere la comedia estúpida ni el chistecito barato. Yo creo que lo van a pasar también. Realmente, cuando yo la hice, me divertí. Lo pasé muy bien, porque esto está hecho hace mucho tiempo. Y qué pena que no haya tenido más publicidad. Pero ahora le estamos haciendo publicidad. Sí, nada de pena. Y usted, por favor... Próximo domingo, 19 de julio. 19 de julio. La Faulosa Flores por las pantallas de la red. Algo que nos tiene muy orgullosos, además, porque es el regreso de la ficción chilena a las pantallas de la red. Aplaudo a la red, aplaudo, aplaudo a la red. Y yo me la apuesto mucho por los canales chicos. Me gustan los riesgos, me gusta que se hayan arriesgado a hacer ficción. Que en esta nueva casa que tienen, estén presentando esta comedia. Que algo sabe uno de comedia. Y yo les digo que me siento muy, muy feliz y orgullosa de haberla hecho. Y no solo yo, yo le agradezco primero y enormemente a Valsecchi Producciones, a Leo, a Franco y a Arnaldo. A toda la gente del equipo que creó esta maravillosa locura. Me acuerdo que yo les entré. Son maravillosos ellos. Me tocó conducir esa ceremonia y yo les entré al premio hace varios años. Y les decía, pero tantos años que han pasado, efectivamente. Ese es el camino de trabajo que hay que desarrollar muchas veces para la ficción chilena. Hasta que finalmente llega ahí a las pantallas para el público, estén en el próximo día 19. Oye Anita, pasa algo interesante este año. Esta entrevista yo también la quiero ver como un homenaje a tu trabajo ininterrumpido. Como maestra de actores, como directora, como actriz. Principalmente porque una vez tú me enseñaste algo que nunca olvidaré. Me dijiste, mira, sobre tantos roles secundarios que yo he hecho, he aprendido que no hay roles pequeños. No hay. Hay actores diminutos. ¿Qué significa eso? Que el actor que anda ahí regodión, que me toca un papel penca. Él le tiene que sacar filo a eso. Él le tiene que sacar punta al personaje. Siempre. Esto me lo enseñó a mí unos grandes maestros que yo tuve. Yo estudié en la Escuela de Teatro de la Católica y tuve grandes maestros. Y ellos me dijeron, no hay. Eso me lo enseñaron y yo lo fui aprendiendo con el oficio. Es decir, yo he hecho siempre papeles secundarios, pero secundarios importantes. Tampoco he hecho, he estado como, como se dice, los personajes de acompañamiento. Se le dice, tienes un personaje de arroz. Porque el arroz es un acompañamiento, ¿no es cierto? Yo he hecho personajes de arroz, pero de arroz a la valenciana. De arroz con azafrán, de arroz con camarón. El buen arroz, bien condimentado, servido, maravilloso. Personaje donde el plato principal, si no tiene el arroz, no funciona. O sea, eso me gusta a mí. ¿Por qué? Porque yo creo que yo tengo un privilegio y una bendición. Mi profesión es mi vocación. Muy pocas personas en el mundo pueden decir eso. A mí me gusta actuar. Y actuar, para mí actuar, no significa tener ni un rol ni grande ni chico. Significa realmente entrar en la locura de querer ser otra persona, creértela y hacer que los demás te crean. ¿Has visto cosas más locas?